Mi nombre es Rosa Arbizu García. Gracias al Gobierno del Estado de Guanajuato, ahora los estudiantes tienen la ventaja de trabajar con este equipo sin la necesidad de salir de sus casas. Ya vamos a tener mejores condiciones de vida en algún momento, pero ahora también que tomen ventajas de estos aparatos para el funcionamiento de sus tareas. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias!